Como podrán ver, el presupuesto institucional de la Municipalidad de Mala se ha estimado para el año 2016 en 12.669.880 nuevos soles. Y la estimación de los ingresos se ha determinado de acuerdo a una estructura histórica de recaudación de la Municipalidad y en función a una resolución directoral del Ministerio de Economía y Finanzas que asignó recursos por transferir a cada municipalidad. También debe considerarse la población. El último censo del INEI corresponde al año 2007, donde la Municipalidad de Mala registraba una población de todos sus habitantes de alrededor de 27.000. Pero, dado que tenemos el portal web activo a la fecha del INEI, Mala ya representa o está acercándose a los 53.250 habitantes. También lo estamos posicionando en la parte inferior del gráfico. Como el PIA 2016, tiene todas unas fases que se tienen que cumplir. Desde la fase de la programación, la formulación, la aprobación en que nos encontramos el día de hoy. Después viene la ejecución, viene el control y también viene la evaluación. Pero, este presupuesto debe iniciarse los primeros días de enero para que dé el resultado finalmente hoy cuando ustedes lo aprueben. Este presupuesto 2016 formalmente debe haber empezado los primeros días de enero, en toda una etapa de programación. Dentro de esa etapa de programación, llevamos a cabo el presupuesto participativo 2016 que se inició en mayo de este año. Se priorizaron 13 proyectos en beneficio y por consenso por casi 72 agentes participantes calificados. La población estuvo representada por 72 agentes participantes y los 72 agentes priorizaron 13 proyectos que van a beneficiar a la municipalidad y a la población de Mala. Lo que corresponde a personal y obligaciones sociales, 1.252.000, pensiones y otras prestaciones sociales, 720.000. Bienes y servicios, 6.046.000. Donaciones y transferencias, 25.000. Otro gasto, 24.000. Adquisiciones de activos no financieros, o sea, proyectos de inversión pública, 4.600.000. Bueno, el presupuesto institucional de apertura PIA 2016 ha sido elaborado en función a la directiva 002-2015-F-5001 y su directiva para programación y formulación anual del presupuesto del sector público con una perspectiva de programación multianual. Los presupuestos a partir del año 2016 van a ser hechos con una perspectiva multianual, significa con una perspectiva de acá 16-2018. Hemos hecho las estimaciones 2016, 2017 y 2018 para elaborar este presupuesto. Porque la autorización de gasto ya no va a ser tan simple como ahora. A partir de enero, el Ministerio de Economía y Finanzas va a controlar tu capacidad de gasto. ¿Qué tanto gastaste en el año anterior para poder gastar en el año siguiente? Hay indicadores hoy que van a permitir gastar controladamente. Porque la prudencia estuvo presente siempre y no va a permitir, al menos hasta hoy, que esas cantidades se modifiquen. Porque el año pasado se estimuló de una manera distinta y cuando hubo las reducciones que emitía el gobierno, lo que tenían que hacer era reducir lo priorizado en el presupuesto participativo. De tal manera que hubo un momento en que algunos de los proyectos priorizados se tuvieron que dejar de lado. En este año no va a suceder, a pesar de que ya el gobierno lo disminuyó, como les expliqué, mediante una resolución 0-27. Estos importes son los que hasta hoy prevalecen y espero que se pueda cumplir todo. Porque, como les dije, se han tomado las medidas necesarias, preventivas y prudentes al estimar los gastos. Por eso verán que el apoyo que se va a dar al centro de salud en 800.000 soles es el aporte de la municipalidad y de la población organizada a implementar el área que debe tener la municipalidad interviniendo en la salud. De igual manera en lo que corresponde al transporte, creando muros de contención en la rinconada, por ejemplo. Asociación Buenavista La Rinconada, 490.000 Reservorio de agua del tanque San Juan, cuarta etapa, 590.000 Creación de pintas y veredas de la asociación de vivienda John Kennedy, 80.000 Estimamos que esto sea para un estudio de un proyecto de pintas y veredas integrales. Equipamiento del centro de salud de Bala, 800.000 soles. Creación de veredas en la calle Barical Castilla, 100.000. Ampliación Malecón Bujama, 100.000 soles para lo que corresponde el primer estudio, porque ese malecón cuesta alrededor de 2 millones de soles. Pero tenemos que iniciar con un estudio serio que permita buscar los recursos necesarios. Construcción de muros de contención en la tercera etapa del anexo San Juan, 200.000. Memoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado, desagüe y otros en el centro poblado San José del Monte, 80.000. Déjenme decirles que ya la municipalidad ha intervenido en este lugar de San José del Monte. Estuvo priorizado en el año 2015 y se ha destinado 633.000 soles para la primera etapa de lo que ya lo están construyendo.